Buenos días, buenos días, mi gente, ¿cómo andamos? Morning to everybody is tuning to my channel. Ahora sí va a haber problemas en el condo, dice, me hace. Vale, tengo unos días, pues, de verdad, pero... Anoche, que se fue a acostarle a Lani a dormir, y pues se acuesta con ella. Y a Dali, dije, no, pues la va a dejar allá, you know, Daddy and Mommy time, ni la chingada, y qué chingado, se quedó dormida, y pues yo también. Dije, si no se viene, ahorita voy por ella. Nada de eso, quedé bien dormido también yo. Y lo que pasa es que también me estoy despertando muy temprano, automáticamente, por más que quiero dormir, no puedo. Como ahorita desperté a las dos y media de la mañana, ahorita son las tres, ya, apenas son las tres. Ahí me estaba haciendo un mensaje en la cama, tratando de quedarme dormido. Pero, este, eran como las dos cuarenta, cuando dije, no, para arriba, porque si no, lo que pasa es que cuando ya, a veces que me pasa, sí, me tengo que levantar a las dos cincuenta, porque eso es donde tengo la alarma. Digo, ya cuando me quiero levantar, que suena la alarma, y ya no puedo, estoy peleando con las cubijas, y con el sueño, y pues más que nada. Por eso dije, no, anda, levántate ya, y una vez, era una dos cuarenta, me levanté, me lavé la cara, hice unas cosas que tenía que hacer ahí, pues ya aquí andamos preparando la carnita. Me gusta también usar este tipo de sazonador, porque no tiene, tiene low dorium y cero calorías. Es lo que dice, ¿verdad? Y, este, mi avena, aquí la tengo preparada ya, yo lo que hago, le meto poquita agua caliente, del filtro del agua, así como caliente, y, este, la dejo como unos, ¿qué sería? Unos, dos, tres minutitos, le meto poquita miel, poquita canela, la bato, y ya luego le dejo la avena. Amin, disculpa, vamos otra vez. Le meto el agua, le pongo avena, amin, le pongo la miel, le pongo canela, lo bato, le meto la avena, lo dejo como por dos minutitos, y luego le meto agua frita y la meto al terro, a la hielera. ¿Tan complicado de decir eso, Mendoza? ¿Qué te está pasando, Vale? Relax. Se me dice que lo que te está pasando, que antes que no se vea cómo, porque estás durmiendo solo últimamente, Mendoza. What happened, Doris? ¿Qué pasó, Vale? No likey. Me da frío la noche, no tengo ni con quién ahí abrazar, ni una nalguita que agarrar, ni nada. Mi espacio no tiene eso, ¿no? Y también, como les había comentado, lo que hago más, la noche, para que se me haga más fácil, menos tiempo ahora, ya que tengo mi arroz y mi brocoli pesadito, para mi comida número dos, mi comida número cuatro, y las papas, y el brocoli para mi comida número tres. Tres, tres comidas que me vi dentro del día, como va a ser, a mí, cuatro, son cinco comidas, porque antes de dormir, como eso a las dos de las ocho de la noche, me como 180 gramos de salmón, y pues, me estoy desinflando, me estoy desinflando, ahora sí, no recibo. Aquí tengo mi bolsita, 180 gramos, este es para las tres de la mañana, el otro, el de las, el de las, el de la comida número cuatro, son 170 gramos de pollo, se baja por 10 gramos. También, si hay mucha ansiedad, como es un cambio que está haciendo tu comida, si hay una ansiedad, puedes comer jícama, la jícama, le estaba comentando mi primo, la jícama, y que, pues ya ves, yo sé que la jícama es pura agua, ¿verdad? Y también pepino, un pepino, este, así verde, lo más, puro pepinito, y eso, eso mata la ansiedad, eso mata el hambre, pues, antier que fue otra mi hermana, que la verdad, me tocó un día bajo, y tuve que ser tierna, pues su madre, tenía un hambre, y me empezó a doler la cabeza, y que me gara una jícama, y a darle gas, para, para matar, para matar esa hambre, me estaba deteniendo esta cosa, del cierre, y no vayan a empezar, yo sé que una que otra, va a estar ahí, no, que seguramente se pelearon, porque se durmieron, por eso duro se dormir con las niñas, y eso, aquí no, aquí los problemas, los problemas son aparte, cuando, ya hemos dicho varias veces, cuando enojamos de volada, de volada hay reconciliación, este, no, no, no hay orgullo, no hay pinche un coraje así, de que, ajá, arte para arte, quiero ver, nada de eso, este, los problemas son aparte, y este, casi nunca nos acostamos, es, no, no casi, pues nunca nos acostamos así, ay, este no era, este, nunca nos acostamos así peleados, ni nada, este, y si estamos enojados, o lo que sea, como decimos, los problemas son aparte, siempre dormimos juntos, en la cama, pues, en donde van, donde tiene que ir papi y mami, porque hay muchas parejas que, ay, no estoy enojado contigo, y hay que, ahí se van a dormir, que al cuarto de la mamá, al cuarto de papá, al cuarto de la suegra, a esa hora de dormir a otro lado, y pues eso, la verdad, pues a mí se me hace, pues no, mal, pues, si me entiendes, cada quien tenemos nuestra, nuestra camita, y todo, y así, pues, y ahí, ahí, se arreglan las cosas, y de repente, está enojado, todo enojado, y para allá, y sí, y nomás, nomás, más repega la cualidad, ya me viento la pierna, ya quedo bien dormido, los dos bien abrazados, la verdad, es bonito, es bonito tener, pues ser así, pues si me entiendes, que no andar con pinches, con así, corajes por días, y eso, porque yo conozco gente, que se molestan, y duran días, enojados, y que no, no se hablan, y la chingada, y no, no es nada bueno, no es nada bueno, por la relación, no es nada bueno, para los hijos, no es nada bueno, para uno mismo, pues si me entiendes, uno mismo, aquí, el más corajudo, soy yo, la neta, soy corajudo, y, pero pues de volar, se me pasan las cosas, se habla, y se también, va a accionar cuando la, cuando la estoy regando, y, y mejor, chara cabrón, pedir disculpas, y vamos para adelante, pero buen día a todos, que todos tengan una, una, un excelente viernes, happy Friday, este, un viernes bien, bien de la, deluxe, bien chingón, you know, un super Friday, ahora vamos a ir con un primo, en la tarde, que es cumpleaños de su hijo, y vamos a estar con él, vamos a acompañarnos un rato, el día de hoy, primeramente Dios, y este, y pues si, y me voy a llevar mi comidita para allá, no me queda otra, estoy, tengo un plan, y no lo voy a dejar, me dice, Doris, hey, pero es que yo he visto que hay entrenadores, que dicen que puedes tener un día, un día, si, yo sé que si lo puedo tener, y no, pero no lo quiero hacer ahorita, no lo quiero hacer, tengo una meta, la voy a cumplir, y este, pues no lo voy a quebrar, no voy a usar eso como excusa, porque es fácil usar excusas, y caer, y pues es más trabajoso, cuando ya lo tienes, a dale, a dale, a dale, a dale eso, en eso vamos, feliz viernes a todos, happy Friday.